Cuba Información Bueno, vamos a comenzar hablando de las damas de blanco Me han puesto aquí las damas del cheque en blanco También una manera que le llamamos por acá Bueno, hemos estado hablando del desmembramiento que han tenido Los conflictos internos han sido noticia en los últimos días Incluso hemos sabido que hasta Obama las ha estado mencionando últimamente Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar del tema de las damas de blanco Bueno, pues tú dices bien Obama las acaba de mencionar en un encuentro en Nueva York Las ha vuelto a elogiar y eso a pesar de lo que tú anticipabas Es decir, el conflicto interno fuerte que han tenido La dimisión de más de 30 de sus integrantes del oriente del país Y a pesar de todos los escándalos de corrupción De disputas por el reparto de dinero De disputas por un liderazgo Bueno, en sus diferentes cargos Es decir, de las damas de blanco se puede decir poco bueno Porque realmente no solo responden a lo que hemos denunciado aquí muchas veces La política de Estados Unidos, la política de injerencia incluso de la propia Unión Europea Es decir, es una especie de grupo político o pseudo-político dirigido desde el exterior Para intervenir en la política interna No solamente eso, sino que además vemos cómo el reparto del dinero las divide Los liderazgos las dividen, etcétera, etcétera Curiosamente un grupo, un colectivo de personas Inflado por los medios de comunicación Inflado por representantes de las grandes potencias Es el caso de Obama, que las acaba de elogiar Ya digo, a pesar de todo esto Que dice que se opone a una supuesta dictadura Y que resulta que luego oímos cómo Varias decenas de sus integrantes Dicen sobre su presidenta Cosas como la siguiente Berta Soler, la presidenta de las damas de blanco Se ha convertido en una dictadora En el movimiento de las damas de blanco Yo renuncio públicamente porque Berta Soler nos está tratando como una dictadura Yo hago mi renuncia a las damas de blanco Porque no estoy de acuerdo con la dictadura que quiere imponer Berta Soler Es decir que, curiosamente, una más de las contradicciones de estos grupos Que unos llaman disidentes, otros claramente mercenarios De alguna manera demuestran día a día su forma de actuar Sí, yo creo que has dicho más o menos lo más importante de todo esto Pero sí que a mí una de las cosas que más me llamaba la atención al respecto Es lo mal que quedan las propias personas que elogian a este grupo Porque están tratando con gente que se está demostrando Como internamente hay unas luchas que no son tanto por poder Sino que son por dinero directamente Además de que lo están haciendo con una realidad muy baja Como se demuestra Bueno, se puede ver en el programa Bueno, en el pequeño spot que hemos hecho Pero además de eso Yo creo que no solamente está dejando mal a Obama Cuando las menciona, elogiándolas A Esperanza Aguirre cuando las trae aquí Y también las elogia Como ya hicieron otros líderes de la derecha en otros tiempos Sino que además internamente están poniendo a la vista de todo el mundo Problemas que son de mucho calado Y además teniéndolos en cuenta Teniendo en cuenta que ellos están hablando de un discurso De defensa de la democracia, de la libertad y demás Y que luego se están echando entre ellas Problemas de que tiene una postura muy autoritaria y demás Pues las está dejando muy mal Y todo el discurso que están teniendo de cara al exterior Pues lógicamente yo creo que las deja ya por el suelo Además de esto también Lo que intentan demostrar Bueno, los medios de comunicación a los que las llevan Las muestran, bueno Como una disputa entre ellas Pero ocultando también el tema de De lo que hay detrás verdaderamente que es el dinero De hecho salen ellas diciéndoles Pues la cantidad de dinero que les dan Por las marchas a las que van Y justamente el no haberse repartido eso Es lo que las lleva a Bueno, al haberse revelado Y estar en una especie de huelga indefinida Que yo creo que es lo que están mostrando Entonces yo creo que Que bueno, están dejando fuera muchísimas cosas Que deberían de haberse ocultado Como han estado haciendo ellas mismas Durante mucho tiempo Y las dejan en una posición muy baja Tanto a ellas como a la gente que las apoya Y las ensalza Bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos Que están en la sintonía con nosotros Estamos trayendo aquí un caso Realmente patético Bochornoso De un grupúsculo de Personas Nacidas en Cuba Que han Decidido vender su alma Al diablo Por intereses mezquinos Económicos Y Ese Ese grupúsculo Mal llamado Damas de Blanco Pues muestra Y está mostrando En estos tiempos La verdadera naturaleza De su origen Sus motivaciones Cuáles son Y a los intereses Que sirven O sea, yo creo que Hay que decir Que Mientras En el mundo Ha habido luchadores Verdaderos luchadores Por la Libertad Por la independencia De sus países Luchadores que han dejado su vida Por Impedir Que sus países Mantengan Una opresión Una colonización De una potencia extranjera Como por ejemplo Hoy Tenemos que recordarlo El caso Del preso político Puertorriqueño Oscar López Rivera Encarcelado En cárcel de Estados Unidos Única Exclusivamente Por defender La descolonización Y luchar por él La descolonización E independencia De Puerto Rico Pues bueno Vemos que Este grupúsculo De las amas de Blanco Que Nacieron Casi De casualidad Pudiéramos decir En la tierra cubana Pues Sirven A los intereses De la misma potencia Imperialista Que pretende Neocolonizar Incluso Anexionar A Cuba Lo que estamos Estamos viendo Es realmente El resultado De una creación Del imperio Cuando uno ve esto Uno dice Miren Miren ustedes A pesar de los dineros De los esfuerzos De Estados Unidos Y de sus Todo el entramado Que hay Dentro de ello También Esta mafia De origen Cubano Asentada En el sur De la Florida Alimentada Por ellos Mismos Desde los primeros Años Vemos como Estas personas El motivo El ideario Que tienen Es Luchar por los Dineros Que vienen Que les viene De Estados Unidos A través de la sesión De intereses De los Estados Unidos De La Habana Porque Si uno ve Las Las declaraciones Que ha salido En Cuba Información De que si Berta Soler Es una Tiene una Postura dictatorial Que si Berta Soler Porque hay lucha También De liderazgo Entre esta Persona Berta Soler Y otra De la provincia De Santiago De Cuba La provincia Oriental Del país Si hay Intereses Luchas Intestinas Por Protagonismo Por liderazgo Por ser más visible Y tener más mérito Ante sus amos Y entonces Esas luchas Intestinas Tienen también Su fondo Su origen Real En los dineros Que vienen De los Estados Unidos De eso no se habla La prensa no habla De eso Pero No cabe duda Que este grupo De este grupúsculo De personas Han decidido Tener Un mejor Una Mejor Condición De vida Sin importarle El posible Daño Que le puede hacer La tierra Que le vio nacer Sin importarle Los grandes Intereses Que hay detrás De su servil Y apátrida Conducta Y ahora Parece ser Que no se ponen De acuerdo Es una creación De la CIA Es algo Diseñado Por la CIA Y los Y el Departamento De Estado Claro Porque Porque estas Personas Que no tienen En Cuba Ningún Asidero No tienen En Cuba Dentro De la población Ninguna Conexión Digamos Que pueda Tener Un apoyo Mayoritario Pues Están En estos momentos Discutiendo A ver Si Los dineros Que vienen Quien se queda Con tanto Que si Berta Solera Es la que Manipula Todo La que Administra Todo Y su grupito O sea Son luchas Intestinas De grupos Que no tienen Una idea No tienen Una ideología No tienen Un fundamento Y la única Ideología Los únicos Intereses Que tiene Es hacer mérito Para recibir Más dinero Y también Para emigrar A los Estados Unidos Tú decías Bueno En uno de los vídeos Que presentaba Cuba Información Hace un año Varias de las Damas de Blanco Dimisionarias Pero no estas de ahora Sino las que dimitieron Hace más de un año Residentes En aquel caso En La Habana Decían Varias días Decían Que hay Dos objetivos Para militar Vamos a ponerlo Entre comillas En las Damas de Blanco Uno Cobrar los 15 CUCs O sea 15 dólares O 30 Como cobraban antes Por cada marcha Contra el gobierno Es decir Por los paseos Que se dan Donde no les pasa nada Por Quinta Avenida Por La Habana Cobran Antes 30 Ahora 15 dólares Y luego Tener Bueno Crearse una especie De un expediente De migratorio Finalmente Para que al gobierno De Estados Unidos La sección de intereses Les acoja Y les dé la visa Para viajar a Estados Unidos Y emigrar Ese es el objetivo Fundamental Luego Bueno Hay que recordar Cómo Berta Soler La actual Presidenta De las Damas De Blanco Incluso Hacía elogios Lo tenemos En un vídeo También De Cuba Información Que captó Un colaborador Nuestro En Alcobendas En Madrid Cómo Hacía elogios Directamente Al periodo Histórico De la dictadura De Fulgencio Batista Cuando la dictadura Masacraba a miles De personas Cuando había unos índices De pobreza extrema En Cuba Absolutamente Increíbles Y eso está avalado Están los datos De organismos internacionales Reconocidos por todo el mundo Excepto por la extrema derecha De Miami Es decir Por los que eran La burguesía En Cuba Y curiosamente Ahí dice Que la Cuba De aquel entonces Era una joya de oro Curiosamente Lo dice una persona Que sabemos Que es de una extracción social Que ha vivido En una parte de La Habana Donde Es de suponer Que sus ancestros No serían precisamente Miembros de la burguesía Del país Sino más bien Todo lo contrario Incluso personas Que vivirían En unas condiciones De pobreza Yo diría Avanzada Y eso curiosamente Lo dice Por ese tema En la mayoría de los casos No y hay Hay una cosa tremenda Que uno ve la ignorancia Cuando escucha a estas personas Ve la ignorancia Y son Es una ignorancia Patética Lamentable Penosa Y como repiten Lo mismo Que dicen Los amos A los cuales sirven O sea lo mismo No cambia otra La libertad Y la democracia De los derechos humanos Libertad, democracia De los derechos humanos No tienen Ni la decencia Ni la decencia De mirar un poco atrás Y como bien tú dices Ver en las condiciones Que estaba la inmensa mayoría Del pueblo cubano Antes del 1 de enero De 59 Los índices De analfabetismo De insalubridad De mendicidad Aparte de De criminalidad O sea O sea Esas cosas De desnutrición De parasitismo De racismo O sea Eso no lo menciona Es increíble Entonces Están repitiendo Lo que dice Susamo Y claro En Cuba No tienen asidero El pueblo cubano Repudio y rechaza A estos vendepatrias A estas personas Serviles A los intereses Imperiales Pero Como desde los primeros Tiempos Estados Unidos Lo que ha tratado De crear una quinta columna Para intentar Derrocar la revolución cubana Pero es que la revolución cubana Es el pueblo cubano Por eso es que No jamás Podremos ser vencidos Y entonces Esa quinta columna Ha tenido sus etapas Lo que han pretendido Crearla Hay que hacer No hay tiempo Para hacer un resumen histórico Pero si hay que decir Que estos grupúsculos De mercenarios En Cuba No son nada No cuentan para nada No tienen Un asidero popular Entonces ¿Qué hacen Estados Unidos Y sus lacayos También occidente? Pues Sacarla de Cuba A través de sus medios De propaganda Sus poderosos medios De propaganda Y la prensa Y sacarla a la luz A la opinión pública Para justificar Más medidas de bloqueo Y más intervención A los asuntos internos de Cuba